Yo me acuerdo que a mí me suelaba traer mi padre siempre. Me traía y cuando acababa el entrenamiento le avisaba y le decía en 20 minutos al cabo salgo. Iba y me recogía ahí en la entrada. Los días que no venía con Aita y con Ama venía un taxi furgoneta de nueve plazas. Hay gente de la zona de Bermeo, Guernica, que coincidí con Villalibre, por ejemplo. Es que yo tengo una anécdota siempre de que me acuerdo que era pequeño y me llamaron ya que iba a venir a la Leti. Y yo unas lloreras que no quería venir, que no quería venir, que yo quería estar con mis amigos del pueblo. Y al final llegas luego y dices que estoy en la Leti, que estoy aquí. Todo lo que hay aquí es para tu mejora y para tu ayuda y que con ello te diviertes y al final consigues etapa a etapa, puedes llegar al primer equipo, por ejemplo. Este paseo que hacíamos con todo el material y que nos quedábamos a mirar al primer equipo, cómo entrenaba. Sí, siempre debes quedar a verles más de medio de entrenamiento. Te quedabas aquí con algún compañero o algo y te quedas a ver más de medio de entrenamiento. Y luego, después de los 11 años que llevo aquí, valoras eso, ¿no? Todos los recursos que tiene el EZAMA. Y luego, después de los 11 años que llevo aquí, valoras eso, ¿no? Todos los entrenadores, pues los que has tenido, todo lo que has aprendido. Bueno chicos, 10 años después nos volvemos a reencontrar aquí, pero en el campo 1, ¿eh? Entrenábamos en la Rabechu en el 2010 y luego, pues bueno, como yo os decía a veces, de ir pasando un vestuario de uno a otro, de uno a otro, ir avanzando y progresando para llegar hasta el campo 1. Sí, sí, se empezaba desde atrás y según ibas avanzando la categoría, venías hasta aquí, venías hasta aquí, hasta aquí. Hostia, ya decías, llegabas hasta aquí y decías, me cago en día que está cerca ya el primer equipo. Recuerdo que llegabas tú aquí el primer día, cogías sitio y era tu sitio para todo el año, no cambiabas ya. Cada uno que llegabas recogía su sitio y... Y todas las semanas te tenías que encargar un grupo de material de que Slowbound estuvieran bien, de recoger todos los chinos, de que no faltara nada. Todo lo que tienes que hacer en el día a día para estar aquí y esa disciplina y ese orden que tienes que tener al final, también te ayuda a que en tu día a día, pues si es una vida organizada y pues puedas cumplir todo lo que quieres hacer, tanto en estudios y luego llegar aquí a Lezama a divertirte y mejorar también como futbolista. Sí, es parte de nuestro crecimiento, yo creo, al final llevamos aquí mucho tiempo y te ayuda a formarte como persona mucho también. Empiezas desde pequeño, con el colegio también te ayudan con las notas. Eso es importante también, toda la gente nueva que conoces, que haces amigos y que de todos al final pues aprendes un poquito y te llevas incluso gente para toda la vida. No sabría decirte con cuántos compañeros he podido compartir vestuario estos diez años al final, porque se llevan unos pero al final vienen otros y son compañeros en los que te haces una gran relación en poco tiempo. Y al final es que te ayudan en todo, no solo fútbol, es mucho más que eso. ¿Qué recuerda los torneos? ¿Qué recuerda los torneos? Segurazo que se hicieron, Juan, txapelketa horieta ahora, horre que direcen al campoan. Da, ni egiten noen a hacer, ba, selaitik urteten noen momentuan negar eta negar. Ba, garrik disfrutatzen noen, ba, selaitan en goenean. En la hora txendut, a escola hunduz y dala, entrenatxe iban Fuentes. Y el rojo es un torneo buenísimo que ganamos en cuartos al Levante, en semifinales ya no me acuerdo quién. Y llegamos a la final contra el Valencia que tenía un equipazo. Me acuerdo que ganamos 7-6 y tengo el recuerdo de que estaban todos los padres, pero en Valencia encima, lejos, y todos los padres ahí después de celebrándolo con champán después del partido. El partido imposible que jugamos contra el primer equipo, que era el primer equipo contra 100 niños a la vez en Samamés. ¿Has metido gol encima? Si, jajaja. Para no variar, eh. Metido gol, eh. Me acuerdo que metí el primer gol aquí, un golazo de cabeza. Cuando subí, estaba en el Juvenil B y me subieron al Juvenil A con el Cheve. Yo creo que fue el último gol de cabeza que he metido en mi vida. ¿Juveniles? No, Juveniles. Me subieron al Juvenil B al Juvenil A. Juvenil B y A con el Cheve. Sí. Y me subieron y el primero a lo mejor un golazo de cabeza. Y a partir de ahí ya luego todos los partidos aquí. Bueno, lo bonito al final de estar en el Atleti es ser capaces de, diez años después, volver a reencontrarnos en una trayectoria desde pequeños, sin prascendente, y volver a juntarnos aquí. No. 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 No.